¿Qué es Agustín Podestá? Esa distinción tan particular que lo hace diferente y que siempre nos ayuda a desentrañar estos temas que parecen a veces difíciles, Mariela o complicados. Bueno, Agustín, te lo dice desde el llano cómo tiene que ser y de qué manera se tiene que llevar adelante. Agustín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Ustedes, ¿cómo andan? Felicidades por la vuelta. Muchas gracias. Felicidades por la vuelta que alegría escucharlos en vivo. Estamos muy contentos de estar acá y estamos muy animados, Agustín. Así que con muchas ganas de hablar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, también, si me permitís, de hecho, también mando un saludo a todos los enfermeros y enfermeras del país en su día. Y también pueden venir a estudiar enfermería en la Escuela de Alpi. Ahí va, ahí va. Después hago publicidad para la escuela. Está muy bien. Y para que sepan, porque mucha gente no conoce Alpi, contanos un poquito qué es Alpi y de qué manera se pueden contactar con Alpi. Bien, Alpi es una ONG de Rehabilitación de Discapacidad Motor. Existe hace 70 años, surgió en el contexto de la polio. Muy posiblemente las generaciones más jóvenes no lo conocemos quizás, pero nuestros padres, nuestros abuelos ciertamente. Que, bueno, tiene la clínica de rehabilitación y ya hace 30 años también funciona una escuela terciaria, carreras terciarias. Bien. Donde tenemos carreras para personas, las carreras son abiertas, son los mismos planes que el resto de planes de estudio de otras escuelas privadas de la capital. Pero nos dedicamos especialmente a personas con discapacidad en algunas carreras. Tenemos intérpretes de lengua de señas y demás. Y después tenemos las carreras de enfermería y instrumentación quirúrgica a precios sumamente accesibles, porque la idea es hacer algo más social que lucrativo. Además, con la vocación no se lucra, pero bueno, no importa. Tenemos una beta social muy importante. Así que, bueno, los invito a conocernos. Pueden poner EMAE. EMAE es la escuela, pero ponen Alpi. Y ahí en la parte de EMAE está la escuela y ahí está toda la información. Ya abrimos las inscripciones para el 2021. Bien, Agustín, les contamos que también, aparte de todos los títulos y honores que mencioné, también es una autoridad aquí de Alpi. Así que está bueno que si vos querés estudiar enfermería, bueno, tengas como opción también a Alpi que te da una educación de calidad y también accesible. Y también les recomiendo a quien tenga inquietudes de fe y de creencias que entren a Hablemos de Teología, que en épocas de pandemia ha cumplido un rol muy importante, Agustín, también. Sí, sí. Bueno, algo que me parece que había que salir a decir desde la reflexión de la fe, ¿no? Porque, bueno, mucho se hablaba en el contexto de la pandemia sobre el lugar de Dios en la pandemia, de muchos se hablaba de, ¿no? Mucha gente lo planteaba como un castigo, como, bueno, muchas interpretaciones varias, ¿no? ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Dónde lo ubicamos a Dios en todo esto? Bueno, y creo que sí, que la cuestión de la fe es sumamente importante en la vida, sobre todo en los momentos complejos, ¿no? Como el que nos toca vivir, porque en realidad todavía estamos, ¿no? Atravesando esta pandemia espantosa, este virus horrible. Y, bueno, y cuál es nuestro lugar frente a eso y qué palabra podemos decir desde la fe. A mí me parece que es muy importante. Agustín, se viene... Vamos a arrancar con un tema que venimos hablando recién con la gente de Andud y de Cadena Argentina, que tiene que ver con la Navidad. Uno de los temas de los que queríamos hablar en este día tan especial. Se viene un tiempo ahora de introspección previo a la Navidad. Es un tiempo que los cristianos viven puntualmente, que veremos ahora de qué manera se vivirá en estos tiempos pandémicos. Pero me gustaría que me cuentes un poco cuál es el tiempo que se viene ahora previo a la Navidad y cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué los cristianos celebran este tiempo de introspección? Que no quiero dar mucho dato para que vos lo expliques de una manera más elocuente. Bueno, el Adviento, la palabra Adviento viene de advenimiento, o sea, lo que está por venir, lo que está por suceder. De aquello que está por acontecer. En este sentido, tanto antes de la Navidad como antes de la Pascua, que en realidad siempre no nos olvidemos que la fiesta más importante... Es la Pascua. Para los cristianos es la Pascua, ¿no? La Navidad es más marketinera, ¿no? Más marketinera, más de consumismo, ¿no? Porque salimos desenfrenados a comprar y ese tipo de cosas. Pero en realidad la fiesta importante, verdaderamente importante, es la resurrección, la Pascua. Esto me parece que es importante. La Navidad también tiene, como lo tiene la Pascua, de eso iba, un periodo previo, como es la cuaresma en Pascua, que es un periodo también donde nos preparamos para vivir una fiesta. A mí esto me gusta compararlo muchas veces porque nos preguntamos, ¿no? Bueno, cuando tenemos que organizar una fiesta importante siempre le dedicamos mucha preparación, ¿no? Organizamos el casamiento, el cumpleaños de 15, algún cumpleaños, le dedicamos mucha preparación, ¿no? Hasta nos vestimos, ¿no? Andamos a comprar ropa, tal... Bueno, con las fiestas religiosas no hacemos lo mismo, ¿no? Entonces el Adviento y la cuaresma y demás son momentos importantes para prepararnos en ese sentido, ¿no? No materialmente, porque lo material es consumista, bueno, vemos. Lo más importante es el corazón, ¿no? Preparar el corazón, prepararnos integralmente para eso que estamos por vivir. Y bueno, en estos domingos, de hecho, también es importante reflexionar sobre eso, ¿no? En los domingos del Adviento lo que se reflexiona es sobre el misterio de la encarnación, que es propiamente lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Generalmente en la Navidad nos quedamos en el PCB y ya está, pero es muchísimo más profundo. Quiero decir, el pesebre está muy bien, pero no es que vemos el pesebre y en eso vemos un niño solamente, un bebé recién nacido. Lo que vemos es el misterio de Dios que se hace ser humano, el misterio de Dios que se hace próximo, ¿no? Pero entre otros dioses que se mantienen alejados, que no tienen nada que ver con el ser humano, que son vengativos, que son complicados, que son jodidos, el Dios de Jesucristo es cercano, es próximo, es un ser humano, ¿no? Conoce nuestra realidad humana porque él también fue ser humano. Bueno, esta complejidad, esta hondura en el misterio de Dios lo vivimos en el pesebre, ¿no? Lo vemos muy claro en el pesebre. Por eso la fiesta del Adviento a eso iba, es una preparación en este sentido, ¿no? Cuando escuchamos las lecturas de los domingos del Adviento, lo que tenemos que pensar es que no estamos viendo a ver cómo van a llegar los pastores al pesebre, que son muy importantes, sí, por supuesto que lo son. Pero quiero decir, en los domingos previos lo que contemplamos es el misterio de la encarnación, ¿no? Es Dios que se hace ser humano, que se hace prójimo, ¿no? Que se hace el otro. Pensaba un poco en lo que estabas recién mencionando, Agustín. Es un tiempo muy especial que mucha gente por ahí tiene una preparación en un tiempo no pandémico por ahí tenía cierta lógica, ¿no? Y se manejaba con cierta logística. Pero ahora es un tiempo muy especial donde mucha gente, si bien hoy en día se han flexibilizado las restricciones de asistencia a lugares religiosos, mucha gente opta por no ir, por seguir ciertas celebraciones cristianas por ahí desde su casa. ¿De qué manera podemos celebrar, si se puede o tenés alguna idea, este tiempo de Adviento desde nuestra casa, ¿no? ¿Cuáles serían por ahí los pilares fundamentales para poder vivir este tiempo previo a la Navidad? Bueno, el otro día también un curso sobre la Navidad, que bueno, también pidieron ahí alguna opinión y demás. Me surgió, surgía esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo hablar de la Navidad? Uno de los pilares fundamentales de la Navidad es la celebración. Y no es un dato menor la celebración, porque el acontecimiento de la Navidad es comunitario, ¿no? Lo que contemplamos en la Navidad es la Sagrada Familia, es María que da luz a Jesús, con José, y los pastores, los animales, es decir, el contexto, el silencio, los ángeles. Es decir, es un acontecimiento comunitario. De modo tal que perder la idea de celebración es algo que también los cristianos hemos perdido mucho, ¿no? Cuando hablamos de religión o cuando alguien piensa en seguir en el inconsciente colectivo la religión, pensamos que es algo de silencio, de seriedad, ¿no? De coro. Bueno, en realidad lo propio del cristianismo es la celebración, ¿no? El festejo, la fiesta. Lo que pasa es que después las prácticas nos han llevado por otros lugares. De hecho, en las palabras litúrgicas se habla de fiesta. Se habla de fiesta y vos veis, la verdad, que en una iglesia hay repoco clima de fiesta. Bueno, algo pasa, ¿no? Algo sucede, algo estaremos haciendo mal. Pero la Navidad es una fiesta, no es una celebración. Hay que festejarlo, hay que celebrarlo. Y un dato muy importante es que hay que celebrarlo comunitariamente. Y algo que quizás esta Navidad no vamos a tener, que es muy importante buscarle la vuelta, a ver cómo lo podemos resolver, es la gente que pasa Navidad sola. Porque muchas veces en la Navidad se hacen cenas, por ejemplo, en las parroquias o en los clubes. Y mucha gente de la que asiste a esas noches de Navidad, de cena, no necesariamente es gente pobre. Muchas veces es gente que está sola. Que quizás no es pobre, o sea, puede pagarse la cena tranquilamente, pero el problema no es la cena, cenar o no cenar. El problema es estar solo o estar acompañado. Bueno, lo propio de la Navidad es estar acompañado. Entonces, hoy quizás con esta restricción que se pone por esta enfermedad, este virus horrible que estamos padeciendo, quizás hoy más que nunca, me parece que lo que hay que buscar salvaguardar es que nadie pase Navidad solo. Creo que el gran desafío que tenemos los cristianos para esta Navidad va en esa línea, en buscarle la vuelta a que nadie esté solo en Navidad. Porque lo propio de la Navidad es celebrar juntos, es celebrar comunitariamente. Me parece que como gran desafío tenemos esto, ¿no? Hacer que nadie lo pase solo. Buscarle la vuelta, ser creativo, no sé. Buscar formas ingeniosas de resolverlo, respetando los protocolos y la distancia social, pero buscándole la vuelta, ¿no? Con Zoom, no sé, busquémosle la vuelta. Pero que nadie lo pase solo me parece que es una clave, porque lo propio de la celebración de la Navidad es ser familia, ser comunidad. Agustín, recién mencionabas la previa de la Navidad, que vos decías que la Navidad es una fiesta, y por lo general parece que estamos todos con cara de pocos amigos en la parroquia, ¿no? El tiempo de Adviento, por lo general, se utiliza el color morado, un color que está muy asociado al tiempo penitencial. ¿El Adviento es un tiempo penitencial o no? Sí, lo que pasa es que lo que tenemos que pensar es qué significa penitencial. Por eso te pregunto. Sobre todo medieval y moderna nos han hecho tener esta idea de que lo penitencial es darme con el látigo, ¿no? Lo penitencial en realidad es preparación, ¿no? Es preparación, es decir, bueno, a ver, paremos un poco la mano y veamos dónde estamos, ¿no? Es un tiempo más de, yo diría, introspección, ¿no? Es un tiempo para barajar y dar de nuevo, ¿no? Es un tiempo porque lo penitencial propiamente tiene que ver con ver el corazón, con ver dónde estábamos, con ver cómo estamos haciendo las cosas. Es la parte del conocerte a ti mismo, si se quiere, de la filosofía, ¿no? Es ver cómo está nuestro corazón y cómo nos disponemos para. Lo que nos suele suceder es que nos embarullamos de cosas, nos llenamos de cosas y llegamos con la soga al cuello. Bueno, me parece que es importante, ¿no? Tomarnos un tiempo para... Vieron esto que se dice el balance del año. El balance del año no se hace los primeros días de diciembre. Me suena extraño, como a veces ya el fin de noviembre, el primer día de diciembre ya estamos haciendo el balance del año. El balance del año se hace llegar a Navidad, ¿no? En el momento en el que tenemos el tiempo para pensar qué fue, qué pasó, qué sucedió, cómo hemos llegado a esta instancia. Y bueno, en este caso me parece, sobre todo este año, ¿no? Con el peso en el corazón que tuvimos durante meses, ¿no? Con el corazón lleno de sentimientos contrariados, alegrías, tristezas, incertidumbres, angustias. Bueno, creo que hoy más que nunca, ¿no? Lo penitencial pasa por ese lado, ¿no? No es latigarme y ver qué mal que hago las cosas. Porque de hecho, por otra parte, también nos olvidamos, en esto, bueno, salía para otra charla, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces que lo penitencial no es estrictamente individual. Lamentablemente, la tradición sacramental de lo penitencial nos ha hecho ver que lo penitencial es individual, porque la sacramentalidad de la penitencia, de la reconciliación, es individual. Pero no siempre fue así. De hecho, en los primeros siglos de la Iglesia, la penitencia era pública, era comunitaria, porque no se hacía tanto hincapié en qué malo que soy, qué mal que hago las cosas, mirá cómo me latigo. Sino es de qué forma podemos aprender a vivir mejor. Bueno, quizás Fratelli Tutti es una línea que va a mejorar un poco esta idea, ¿no? Pero es interesante, porque hay gente que está desde la teología trabajando en estas cosas, ¿no? Porque hay planteos que son comunitarios. De hecho, hay pecados sociales, hay pecados estructurales que son sociales. Y por ese pecado nadie expía su culpa individual. Bueno, eso sería otra charla más compleja, ¿no? Sobre el tema sacramental de la reconciliación. Pero, bueno, invitaría a caminar en esa línea, ¿no? En lo penitencial que es decir, bueno, ojo, que entendemos por penitencial. Agus, en este tiempo de reflexión, ¿no? Que seguramente todos estamos conmovidos por el contexto, la pandemia, el aislamiento, las cosas que nos tocó sobrellevar. También cosas como prácticas, ¿no? Nos obligó, de alguna manera, a mirarnos. Y quizás encontrar cosas que no nos gustó, ¿no? Es el desafío también de la introspección. ¿Vos qué cosas nos recomendás como tips prácticos para llegar a Navidad con un corazón un poquito más puro? Bueno, muy buena pregunta. Al principio en la cuarentena, cuando surgió esta cuarentena muy fuerte, muchas veces, decíamos, nos sentimos como en una especie de retiro de silencio, ¿no? Porque aunque estemos acompañados en casa, igual tenemos mucho tiempo para estar en silencio. O mucho tiempo para estar con nosotros mismos. Aunque estemos acompañados en casa y vivamos con otras personas. Bueno, es interesante, ¿no? A mí algo que parece interesante es no desaprovecharlo. Y los tiempos de conflicto también hay que superarlos, digamos. Los conflictos no hay que suprimirlos, sino que hay que superarlos, que es otra la actitud. El conflicto hay que afrontarlo. El conflicto por sí no es malo. En ese sentido, me parece que uno descubre dentro suyo un montón de cosas. Algunas que evidentemente necesitarán sanarse, que está muy bueno rezarlo, meditarlo. Otras que quizás nos llevan a pensar en otros caminos y decir, bueno, otro tipo de... Hay mucha gente, por ejemplo, que ha empezado distintos tipos de psicoterapias en la pandemia. Y me parece que es muy válido, porque muchas veces cuando uno frena y hace un momento de introspección, descubre cosas que en el día a día, en la locura de la cotidianidad, sobre todo la urbana, no nos damos cuenta. Entonces, esas cosas que siempre estuvieron ahí, de golpe, aparecen, ¿no? Aparecen más claramente. Bueno, me parece que eso es muy válido. Y con respecto a cómo nos acercamos a la Navidad, yo caminaría en esta línea, ¿no? Por un lado, esto que decía recién, ¿no? El tema de ser comunidad, y ser comunidad siempre, ¿no? Y en este caso, en el festejo de Navidad, bueno, de qué forma estamos acompañados, de qué forma acompañamos al que está solo. Y por otra parte, en línea de lo que plantea Francisco, para el futuro, para la pospandemia, la esperanza. O sea, ¿de qué forma somos testigos de la esperanza? Sabemos que lo que estamos viviendo es terrible, y que quizás, lamentablemente, tengamos que vivir mucho más, como hoy, de hecho, está sufriendo Europa, quizás nosotros también nos toque alguna oleada de algún estilo, y sabemos que tenemos que afrontar momentos muy duros. Bueno, ¿de qué forma somos testigos de la esperanza? La esperanza cristiana tiene la particularidad del ya todavía no, de esta dinámica de polaridad en tensión. Es decir, sabemos que hoy estamos viviendo la vida en Dios, porque los cristianos estamos convencidos que hoy estamos unidos con Dios, sin embargo, sabemos que esta unión con Dios todavía tiene que trabajarse, todavía tiene que irradiarse, todavía tiene que difundirse, porque no todos estamos en este camino, ¿no? El venga a nosotros tu reino, el reino que ya está presente, pero que además tenemos que trabajarlo. Bueno, quizás hoy más que nunca, como también lo plantea Francisco, la dinámica de la esperanza, ¿no? La virtud de la esperanza es un desafío que tenemos por delante, ¿no? No de qué forma yo vivo en mi fe, yo me enojé mucho con estas campañas que surgieron para devuélvanos las misas, devuélvanos las misas, yo quiero ir a comulgar, yo quiero ir a comulgar, como si la fe fuera algo individual, ¿no? Como si la fe fuera yo, yo, yo y Dios. Bueno, no sé en qué iglesia viven, porque eso no es cristiano, o sea, la iglesia siempre es eclesial, no es lo propio de ser iglesia, eclesía, es ser comunidad, es ser asamblea. No puedo vivir yo mi fe, tenemos que vivir juntos la fe, ¿no? El creo, creemos. Bueno, me parece que hoy más que nunca tenemos que mostrarle a aquellos que han perdido la esperanza, que frente a tanto sufrimiento, frente a tanto trabajo, porque también esto afecta al personal de salud, al personal esencial que trabaja muchísimo y que está desesperanzado por todo lo que ha sufrido, me parece que hoy más que nunca tenemos una doble tarea, ¿no? Y Francisco me parece que nos llama también en esta línea, ¿no? Cuando habla del futuro resucitado, dice la categoría es la esperanza. Bueno, ¿de qué forma podemos ser esperanza en el mundo? Ese sería el eslogan, ¿no? Ese sería el título general. Y de ahí cada uno en su ámbito, en su trabajo, en su familia, en su lugar cotidiano. ¿De qué forma irrealizas esperanza, no? Y no solamente te aferrás a tu fe para vos pasar el mal momento, no. O sea, ¿de qué forma vos, como el buen samaritano, no? ¿De qué forma vos, no importa quién, no importa quién es el otro, no importa cuáles son sus juicios, sus condiciones, sus problemas, sus situaciones, no importa. Hoy tenemos que sanar las heridas. Hoy el cristiano está llamado a hacerse prójimo del otro, como el samaritano, y sanar las heridas, ¿no? En esta línea de Fratelli Tutti me parece que es clave caminar hoy por ese lado, ¿no? Ser testigo de la esperanza. Vos recién mencionabas a Fratelli Tutti, que justo cuando estabas hablando de la encíclica se me venía a la cabeza todo el tiempo. Y vos casualmente vas a estar en un coloquio, leí por ahí, que va a estar organizado, bueno, creo que por la USAL y por algunas universidades también católicas, ¿no? Por ahí brevemente, como para ir cerrando la columna, me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata este evento, ¿qué nos quiso venir a decir Francisco a través de Fratelli Tutti? Y bueno, ¿y de qué manera la gente se puede conectar para escucharte, Abus? Bueno, muchas gracias. Sí, en la Universidad de El Salvador, por iniciativa del rector, se hizo un coloquio, sí, urgencia, porque Fratelli Tutti salió el 3 de octubre, o sea, no hubo mucho tiempo para pensarlo, y se hizo una convocatoria desde la USAL a 10 universidades, a otras 9, ¿no? En total 10 universidades católicas de Argentina y de Paraguay, se sumó también en los últimos días, donde distintos profesionales de distintas áreas, en el caso de la USAL somos dos teólogos, Sabrina y yo, pero en las otras universidades hay otros profesionales, hay abogados, sociólogos, politólogos, filósofos, que van a estar disertando sobre distintas temáticas de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es la encíclica que sacó, que publicó el Papa el 3 de octubre pasado, sobre la fraternidad universal, sobre la amistad social, donde lo que plantea es un llamado, esto sería para otra charla, no entrar más en Fratelli Tutti, pero muy brevemente, tomando el modelo del buen samaritano, que quizás los cristianos lo conocemos, pero el resto del mundo no, entonces por eso Francisco le dedica un capítulo entero a presentar la parábola del buen samaritano, es muy interesante, ¿no? Porque los cristianos quizás estamos acostumbrados a escucharlo, sin embargo, Francisco le dedica un capítulo entero del documento a presentar la parábola del buen samaritano y las implicancias que tienen esos diálogos al mundo entero como clave, como modelo para la relación con el mundo, y ahí entran, desde lo social, entra la política, entra el concepto de fronteras, el concepto de fronteras como muros, el tema de los migrantes, cómo los migrantes son excluidos, discriminados o perseguidos en distintos países, entra hasta temas como la pena de muerte, entran temas como los organismos internacionales, los derechos humanos, la ONU, distintos tipos de instancias de mediaciones internacionales entre países, bueno, la política le dedica todo un capítulo también a la cuestión de la política, toma los ideales del liberalismo y hace una crítica muy profunda, que él ya siempre la hizo, pero ahora en una encíclica, de hecho uno de sus títulos se llama Igualdad, Libertad y Fraternidad, recordando los pilares de la Revolución Francesa, y uno diría, bueno, no hubo nada más anticlítica que la Revolución Francesa, sin embargo Francisco lo asume y dice, bueno, vamos por acá, es decir, de qué forma planteamos, porque justamente la fraternidad, ¿no? Bueno, en este sentido, sobre estos temas, sobre muchos de estos temas, vamos a estar insertando distintos profesionales de estas 10 universidades, en dos momentos, el jueves 26, o sea este jueves, y el 3 de diciembre, a las 18 horas ambos días, la inscripción es por la página de la USAL, por brf.usal.edu.ar, brf, vicerectora de formación, y si no, directo por la página de la USAL, está el flyer, y ahí se pueden inscribir, si no me escriben, hablemos de teología, y les comparto el link también. Ahí va, lo veo aquí a un gran profesor que tuve, que es el doctor Gabriel Limodio de la UCA, y le mando un saludo grande si llega a escuchar esta nota, un gran profesor que tuve en el ámbito del derecho, que también va a estar insertando junto a vos, Abus, así que también quien quiera anotarse lo puede hacer un mail, que es formacion.usal.edu.ar. Agustín, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, buen fin de semana, y bueno, ya tengo varios temas para hablar con vos la próxima, pecados sociales, que me lo anoté, la penitencia pública, para hablar un poco de cómo hacemos penitencia, y Fratelli Tutti, tenemos tres temas ya para seguir adelante con estas columnas, así que a prepararse. Genial, bueno, muchas gracias, saludos de vuelta por el retorno al vivo, y un saludo a todos por ahí. Un fuerte abrazo. Pasaba, Agustín Podestá, magíster en teología, director de, hablemos de teología, director de estudios, creo que es de Alpi, por el momento, por el momento voy a decir nomás, que estoy aquí, pasora por el aire de Yo Quiero Verte, comentándonos así un poquito sobre Navidad, y sobre Fratelli Tutti, esta encíclica que sacó el Papa Francisco.